No hay nada más No hay nada más Eh... bueno Ya que mi hermana no quiere empezar Pues no empezamos, jugamos y ya está Porque está aquí chica y esto de aquí Y todo lo que... Pues ya digo yo Y el perro está por aquí Y larga la pieza No sé si se escuchará el perro No les tengo el perro Y la gente se escucha Y la gente se escucha Y la gente se escucha Vale...eh... bueno Un nuevo vídeo de final de la final de la final de la final de la final Un nuevo Un nuevo Un nuevo Guardado Un borrativo Este ¡Suscríbete al canal! 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 que es muy poca que les recomiendas? yo les recomiendo yo les recomiendo yo os recomiendo solo que que os guste este video que lo gusteis yo tambien igual y si has visto el video de deporte y yo jugando bien no deporte hay un poca poca y yo no ciao ba ba 11 y unas pizzas Y os suscribáis Y yo tenéis que os vuelan Vuelan muy guay O bastante no guay Yo, a ver A ver A ver, a ver Ahora te voy a preguntar Porque también es pro de sonido ¿Cuál es el sonido de Foxy? No estoy tan pro de este tipo de Foxy No, no El de... A ver, si se me retiene más Yo no sé cuándo me retiene El único sonido que quiero hacer es cuando La música Bueno, también se ríe, a veces Mira, aquí está chica 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 Yo no sé cuándo me retiene más Chica Yo no sé cuándo me retiene más Mira, te voy a dejar. Mira, te voy a dejar que hasta las 4 de la mañana hables tú. Mira, te voy a dejar. 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 Mira, te voy a dejar.